El día de hoy amigos vamos a hackear Garden of Bambam 4 al completo Veremos quién gana entre la batalla del pajarraco y el dinosaurio Se viene la pelea, que justo puse en la cámara rápida, pero miren Cómo van cayendo los personajes Vamos a sacar el final, si no me subo al elevador, ¿qué sucederá? Además de ver todo el mapa al completo, deja tu like para más Y aquí empezamos chicos, de nuevo con nuestro pajarito del mal Y ahora van a ver que Dego puede volar amigos Y mira, aquí está Shamatake y Tamatake Así se llama, ¿no? Shamatake y Tamatake El de las dos cabezas chicos Está aquí esperándonos a que pasemos cerca de la puerta Para atraparnos y comernos Y está así con su carita, así como Como siempre tienen la cara así, abriendo la boca Como que quieren comer mucho chicos Y miren, tiene la cola muy larga La verdad yo lo veo más pequeño que la última vez En el Garden of Bambam número 3 Estaba como más grande y me daba más miedo Pero mira, aquí lo veo más tierno chicos Es la tortuga, incluso podemos ver absolutamente todo detrás de este juego Le puse más luces Porque mira, lo normal es que no veamos nada Que esté todo oscuro Y yo encendí todas las luces para hackear este juego de Garden of Bambam 4 Y ver absolutamente todo Aquí no hay mucho, la verdad Es solo el laberinto al parecer Y bueno, tenemos que escapar y así avanzar a las siguientes zonas Para ir hackeando cada lugar de este juego Me voy a poner aquí chicos Y vamos a llevarnos al pajarito Para correr y escapar de este compa También tengo esto para ir más rápido Miren, van a ver Ahora voy a la velocidad de la luz chicos Rapidísimo Como Flash Escapando de la tortuga ninja Y amigo Uy, cuidado que no me vaya a pillar Porque ahora la tortuga La tortuga va más rápido, eh A ver, viene La tortuga está ahí Ahí está chicos Y mira Puede ir ahora más lento como tortuga Brody, tengo los hacks Para manipular absolutamente todo Y ahora sí va lento como una tortuga Ya me voy chicos Corro y escapo Vamos rápido A la velocidad de luz Corro y escapa Corro y escapa Y llegamos chicos Uy, ahí se quedó atrapado La tortuga Vamos a ver Cómo Cómo quedó, eh Porque la tortuga Ha engordado un poco Chicos No puede avanzar aquí Pero miren cómo queda Con su patita aquí Y con las dos cabezas Observándonos Activamos esta puerta Entonces nada más le picamos al botón Y nos despedimos de la tortuga Chicos Porque ahora va a estar el sheriff Pero se supone que aquí A ver Mira No hay nada Eh Así es como se ve Normalmente el juego Que aquí daba como miedo Como que había algo Pero no hay nada chicos Miren No hay absolutamente nada Aquí detrás Era Se supone que nos va a venir A atrapar el sheriff Pero no está el sheriff O sea No hay nada aquí chicos La verdad aquí no se ve Absolutamente nada En todo este lugar del juego Por eso quiero ir ya A la zona de la reina Vamos a picar acá entonces chicos Y a ver Me lleva El sheriff Otra vez locos Ahora soy un prisionero amigos Me está hablando el sheriff Y bueno Tenemos que responderle Sí o no Así que esto lo hacemos rápido Listo amigos Ya ha respondido todo Vamos a salir de aquí Y vamos a empezar a hackear Todo el reinado de La cangura Brodies Miren aquí estamos Ah verdad que están estas puertas Como está más claro Antes se veía todo oscuro Aquí A ver Aquí Que había Ah el elevador Si es cierto Podemos eliminar cosas Ya lo ven chicos Está simplemente el elevador Que tenemos que arreglar Y todo eso Y ahora Vamos a volar Para ver Que es lo que hay Fuera de todo este lugar Chicos Miren aquí se supone Se supone que esto Es para el elevador ¿No? Pero está como vacío Vamos a ver chicos Entremos a esta zona Primero A ver Que hay Solo es el lugar Del elevador Que en teoría El elevador Debe de subir ¿No? Pero aquí arriba Como que no hay mucho Hay más Cosas abajo Pero también está todo vacío Chicos La verdad no hay nada En esta zona No hay absolutamente nada Ah este era el otro La otra zona de la cárcel Al parecer chicos ¿Se acuerdan? Y bueno no había nada Ay que suena Ah suenan las puertas Amigo El sheriff me está abriendo Las puertas De por acá Mis cracks Y vamos a ver A la reina Ok Está hablando aquí Solo yo no le estoy Escuchando al sapo amigos Vamos a ir donde la reina Pero espérate Me gustaría ver que hay Detrás de esta puerta Nunca hemos visto ¿Qué hay detrás De esta puerta chicos? Vamos a quitar aquí Oh No hay nada No Tremenda estafa chicos No había nada Detrás de esta tremenda puerta Y yo me preguntaba ¿Qué hay detrás? ¿Qué oculta el juego? Nada chicos Absolutamente nada Qué tramposos Mis cracks Uy amigo ¿Qué le pasó al sheriff? Está medio bugueado Loco Está bailando ¿Cuáles son esos pasos? Los pasos del sheriff Toaster Aquí bailando amigo Me pregunto ¿Qué hay dentro de estas? De estos cilindros Vamos a revisar Brody El givani Oh No hay nada Está vacío Las cajas de givani Están completamente vacías Amigo Wow Pero tiene muchísimo givani Aquí la cangura ¿Por qué será? ¿Por qué tendrá tanto givani Aquí detrás? No lo sé chicos Y ahora vamos a ver ¿Qué es lo que guarda dentro? La cangura Amigos Vamos a entrar Vamos a entrar En su estómago Chicos A ver qué hay dentro Brody A ver qué hay No hay nada Oh Chicos Ahora sí estoy dentro ¿No? Se supone Estoy dentro de la cangura Pero no se ve Que tenga nada Aquí en el estómago Chicos No ¿Qué es eso? Son los ojos Creo que son los ojos De la reina Y la corona Bueno chicos Estamos inspeccionando Absolutamente todo Miren Voy a entrar A la zona de la enfermería Antes de que me den el pase Para poder entrar Ahora debería estar Solamente el caracol ¿No? Porque no hay otro personaje Aquí ya no está Bambán Aquí se supone que después Está Bambalina Pero luego van apareciendo Poco a poco Esto ya es en el inicio Del juego Y en la enfermería Solo estaría el caracol Y a ver si está El Ah mira Que aquí está Al parecer todavía A ver si le Logro iluminar No es que no se puede iluminar Bueno al parecer Está todavía aquí En la medusa ¿Eh? ¿Qué pasa si me paro normal? ¡Oh! ¡Se encende la luz! ¡Está aquí la medusa! ¡Loco! ¡No me lo puedo creer! Estaba siempre aquí O sea Desde que empezamos El juego El sheriff Atrapó Primero A Stinger Flynn Amigo Y bueno Ya que estamos aquí Investigando Voy a salir así Y revisar absolutamente Todo aquí arriba No se ve nada Creo ¿Eh? Aquí arriba Y estamos arriba Del Reinado Del castillo O lo que sea De De la cangura Bros Se ve todo muy raro ¿Eh? Se ve todo muy extraño Pero bueno Aquí estamos ya En la zona Para encontrar Todos los boletos Chicos Ya me voy a posicionar Aquí como para buscar Todos los boletos Aquí tenemos el primero Y se supone que aquí Vemos también al Al bufón Pero no está Ah Ahora apareció el bufón Chicos A ver Me voy a acercar Chicos Aquí está el bufón Amigos Espiándonos Ah Te tengo Bro Y si me paro aquí Mira Amigo Estoy aquí al lado Del bufón ¿Qué pasó Mis cracks? Luego Ahora no puedo volver Sí No puedo Espérate A ver Si me pongo aquí Normal Aquí ya desaparecería ¿No? Si agarro esto ¡Ah! Que no se va Chicos Me queda observando ¡Qué miedo Loco! Y a ver ¿Qué hay aquí detrás? No hay nada ¿Eh? Bueno Está lo mismo De siempre Solo vemos El edificio este Y espérate Que aquí Veo algo Está Aquí El impostor Loco Se supone que es el Que está aquí arriba Ah Es que todavía no aparece ¿Qué le pasó En los ojos Al sheriff Amigo ¡No! ¡Qué miedo! ¿Pero por qué Está observando así Chicos? Me da miedo Porque está El bufón ahí Observándome Y el sheriff Está poseído Completamente ¿Qué habrá pasado Amigo? ¡No! Ah mira Cuando vuelvo a la normalidad Es cuando me está observando Creo que se enoja Cuando lo hackeamos O algo sucede Con su cara Chicos Le ponemos el último código Y ya supongo Que nos vamos ¡Ay! Se abrió la puerta ¡Ah! Aquí apareció ahora Sí apareció El impostor Este que se cree Bambán Pero no es Bambán ¡Ay no! Se cerró la puerta Y no vino Chicos No vino a abrirnos El elevador ¿Qué pasó? No se abrió la puerta Ah que no agarre La tarjeta ¿No? Ahora sí que tengo la tarjeta Le doy click Y nos vamos ¡Esperate! ¿Qué? ¡No! El sheriff falleció Amigo Chocó con la pared Valió queso Bueno Llegamos a este lugar Donde simplemente Tenemos que abrir esta puerta Y vamos a poder inspeccionar todo Lo que no hayamos visto aquí Lo vamos a ver ahora Con los hacks Primero tenemos que poner al pollito En esta parte de aquí arriba A ver si el pollito me hace caso Es que el pollito No sé por qué ahora Se reveló el pollito No quiere subir No quiere quedarse arriba amigo Pues nada mis cracks Voy a romper aquí Y vamos a entrar sin miedo Oh Oh no Se supone que esta puerta se cierra ¿No? Pues ya no se puede cerrar Porque abrí Sin miedo Vamos a ver chicos Eh Ahí está Mira el El bufón Locos Está con la mano ahí eh A ver Nos acercamos What Pone la mano super ultra mega larga Chicos El bufón Mira Tremendo brazo que tiene What Llega hasta aquí afuera Brodies Que raro ¿No? Me tengo que acercar primero Si cierto Vale Ay me acerco y ya me voy Pero la puerta está abierta Ahora si Ja ja Solo tengo que salir Y ya estamos Mis cracks Me escapo Me voy Me voy chicos Prepárate para ser tostado Vale Y nosotros ahora tenemos que ir A la siguiente zona Pero mira ahora podemos entrar En la puerta verde Sin abrirla chicos Nada más es Traspasar Bueno incluso podemos Quitar la puerta de una vez La quitamos y entramos A la habitación secreta A la habitación de Serenyon Que ya se acuerdan En el video anterior Que vimos todos los secretos Entramos a esta habitación secreta Y vimos absolutamente todo Es un nuevo personaje Que va a aparecer En el Garden of Bambansay Chicos Esto está muy épico Y mira Logramos que entrara El sheriff a mirar Aquí en la habitación secreta Que chido amigos Bueno ahora tenemos que pasar aquí Bueno ya que tengo los hacks Vamos a pasar rapidísimo Sin miedo chicos En el modo fantasma A la siguiente zona Incluso me voy a salir Aquí de aquí un poco Porque no hemos visto mucho Que más hay Espérate Allá veo algo Que es esto loco Creo que es el bufón Y ahí está Nav Nav Chicos Encontramos al bufón Aquí afuera Y Nav Nav Tirado en el piso Que está haciendo Nav Nav amigo Pero el bufón Espérate que no tiene ojos Que miedo Que miedo Porque está aquí Sin ojo Chicos Ni idea Ya hemos llegado aquí Nada más volando Abrimos la puerta Bueno puedo Ni siquiera tengo para qué Abrir las puertas Lo conoce Para que las abro Pero activamos esto Y sacamos El primer objeto Del elevador Mira que crack Ya tenemos el primer objeto Y nos largamos Amigos Estamos llegando Y mira Mira con que me encuentro Con el bufón Ahí observando Mientras pasan Los elevadores Que cosa más rara Amigos Son cosas que suceden Cuando hackeas Garden of Bambam Vale vamos a ver Si ponemos la pieza Pero Se quedó aquí El sheriff Se quedó atascado Chicos No hemos roto El juego He roto el juego De Garden of Bambam Chicos Bueno vamos a poner El engranaje A ver si puedo Vamos a ver Si colocamos La parte del elevador Ah que ya no me deja Chicos Ya no me deja Poner la parte del elevador Al parecer He roto el juego Pero voy a intentar Ir a las zonas finales A ver Si me dice algo Incluso El canguro A ver Me voy a venir aquí Con el canguro Hola cangura No me dices nada No me vas a dar La tarjeta esta No me la va a dar Vamos a retomar El juego Así como que Como que estamos Pasándolo normalmente Aunque ya saben Que se ha bugueado Por estar aquí hackeando Pero voy a ir A la zona A la zona oculta Igual Espérate Aquí no está Bambam No todavía no aparece Bambam Vamos a ir a la otra zona Donde está el dinosaurio El dinosaurio gigante ¿Verdad? Esa es como ya Una zona final Es que miren Como es esto Se supone que Todo esto es La zona del elevador Bueno ese elevador No es un elevador Pero lo que nos lleva A todos lados Es este cuadrado Y tremendo cuadrado Que es ¿No? Creo que a ver Esta es la zona final Antes de ir a esa zona Quiero ir a la A la anterior Que no hemos sido Chicos Que aquí Mira Aquí se ven cosas Aquí se ven cosas chidas Está El nap nap Con el impostor En la lengua Bro Pero que está haciendo Con el Con el impostor Ahí Esto no tiene sentido Y porque aquí hay dos Bambam Ah es el Bambam Malo Y el bueno Chicos Mira Ahí está el malvado Y aquí está Utman ¿No? Este es Utman Y aquí está Bambam Los dos personajes Aquí junto con el nap nap Siempre ahí tiene que estar Volando Loco ¿Qué pasa si le pico a esto? No, no le puedo dar click No sé chicos Ni dónde estamos ¿Eh? Ah Aquí está en la zona Ya Ya me acuerdo Ya me acuerdo Dónde estamos Aquí chicos Aquí incluso había Otra cinta Y aquí es donde aparecía Cephil ¿No? El monstruo ese Que aparece de las profundidades Incluso debería aparecer por acá Pero mira Aquí está esta cosa Que hay que picarle El impostor está ahí Y bueno Siempre está por todas partes Vale Y aquí también ¿Qué habíamos visto? Creo que había algo abajo ¿No? Aquí está ¡Yumbo Josh! ¿Qué? Encontramos a Yumbo Josh Chicos Que se está por comer Las verduras ¿Se acuerdan que venía A por las verduras, brody? A ver Me voy a colocar aquí Normal Hola Yumbo Josh ¿No me vas a comer? No, mira Lo atravesamos No pasa nada, amigo Esto está súper épico Mis cracks Vale Eso es más o menos Es lo que hay En este lugar En esta habitación Porque aquí si bajamos Se supone que Sí, mira Sí, podemos bajar las escaleras Y aquí encontramos Claro La zona oculta Mis cracks Aquí me acuerdo Que estaba A ver A lo mejor ya aparece La cinemática Ay no Es que me faltan Las llaves Tengo que conseguir La otra llave Y aquí que había Ah, el puzzle Pero aquí adentro ¿Qué había, chicos? ¿Había una llave o algo? Ah, mira Esta es la llave No sé qué llave es Pero a ver La podemos sacar Si eliminamos esta puerta ¡Oh! Tenemos una llave, amigo ¿Quién sabe Para qué sirve esta llave? Y mira Aquí nunca pudimos entrar Porque esta zona Estaba completamente sellada Y si entramos No hay nada, chicos O sea, es una puerta Que nos lleva al vacío Chicos No hay absolutamente nada ¿Para qué le ponen ahí Las maderas? Como si fuese la gran cosa Y no había nada Y miren Aquí también Me acuerdo que esta puerta No se pudo abrir nunca Vamos a romperla Y a ver qué hay detrás No hay nada tampoco, chicos No Pero solo está Ah, es como para llegar A donde está el Jumbo Josh ¿No? ¡Wow! ¡Ay! Espérate, espérate Que aquí fuera De esta habitación De los experimentos Hay más experimentos Mira, aquí está El bufón sin cabeza ¿Qué? Y aquí está Otro bufón Pero que no Le falta un brazo Hay muchos personajes Que le faltan partes Del cuerpo Y están ahí detrás ¡Qué miedo! Ahora vine a la zona De la enfermería Porque me faltaba Esta llave, chicos A ver si la puedo agarrar Uy, se puso a hablar Bambam, pero no está Es el fantasma de Bambam, chicos ¿Qué rayos, loco? Ahí se puso a hablar Y ahora sí puedo agarrar Esta tarjeta Creo que con esta tarjeta Podemos ir a la zona Donde está Aquí, mira Aquí que podemos activar Y creo que puedo picarle, ¿no? ¡Oh, men! ¡Hemos despertado! ¡Hemos despertado al pulpo, amigo! Bueno, la medusa No es un pulpo, bro ¡Stinger, flingar, despertado! A ver, me va a llevar Parece que lo necesitas Creo que me va a llevar ¡Uh! Me va a llevar a sus sueños Y vamos a ir Justo donde está Chuchu Charles Vamos a ver Toda esta zona Para hackearla, amigo A ver ¿Puedo salir de aquí? ¡Oh! Chicos, miren Estamos hackeando aquí La parte del sueño Ahí está La carita gigante Pero, ¿dónde está Chuchu Charles? No lo veo, ¿eh? Ojo que no veo A Chuchu Charles, chicos ¡Oh! ¡Está aquí abajo! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Amigos Encontramos a Chuchu Charles Rolando aquí O sea, se oculta Debajo de la tierra Del pastizal Brody Para asustarnos Ay, mira Ahí está Nav Nav dejándome El vegetal, brody Qué tiernos Que son estos personajes, amigo Mientras se quema El carro, bro ¡Uy! Ahí se escucha el tren Se está sonando Mira Se encendió la lucecita Del tren Viene a por todos Viene a por todos Nosotros, chicos Me voy a sentar Aquí donde yo estaba Me pongo normal Como si estuviese Estado aquí sentado Siempre Oh my gosh Se viene el tren ¿Pero qué clase de animal Hace ese sonido? Pues, un tren ¡Ahí viene el tren! ¡No! Nav Nav ¿Qué? Nav Nav ¡Tú puedes! ¡Ahí va Nav Nav! ¡Oh! ¡Qué escena más épica, chicos! Increíble Esto es increíble Y mira el capitán Cómo se cubre Y salvan A Utman O Bambam ¿Cómo se llama? Oh, ¿qué pasó, chicos? Se me bugeó todo ¿No he roto el juego? ¿O sí? Ya no sé Si voy a poder seguir avanzando Pero bueno Vamos al ascensor Para ver si la pieza encaja Me está diciendo el sapo O sea El sapo se quedó re bugeadísimo Está diciendo que vaya A probar la La primera pieza, amigo ¡Ah, que ahí viene, chicos! ¡Se ha desbugeado el sapo! Al parecer voy a poder poner La pieza Aunque no sé si la haya perdido, chicos Pero bueno Como tengo tantas tarjetas y todo No sé si funcione Pero bueno Ha despertado el sapo Estaba ahí hace rato ya Perfecto Una Ya tenemos una pieza Al menos Voy avanzando en el juego Pero no me importa Yo estoy hackeando todo Sapo Estoy hackeando absolutamente todo Bueno, el sapo me deja Y voy a poder avanzar A la velocidad de la luz Vamos a ir primero A donde la reina, ¿no? Que me tenía que hablar Algo para que me dé La tarjeta esta, ¿no? O creo que ya la tengo Ah, ya no aparece la tarjeta Pues nada Se supone que ahora Aparece Bambán En teoría, ¿no? A ver Ahora sí está Bambán Aquí, brodys Pero yo ya había abierto Esta puerta Así que no pasa nada Uy, está triste Está llorando Ya no me habla, ¿eh? Porque ya le robé la llave Amigos, estoy en esta parte Le voy a robar la corona A estos crackses Y me largo Me voy Incluso abro la puerta Yo solo y me voy Para que no me molesten Y mira cómo me hablan Están hablando todos a la vez Qué miedo Vamos a abrir esta puerta secreta, chicos Y bueno, ya vimos Que aquí no había nada Absolutamente nada Nos están estafando, chicos Haz los sonores Ah, que tengo que picarle al botón Pero no está Bambán No sé qué sucede Y se supone que ahora va a aparecer ¡Nap, Nap! ¡Se llevó! ¡No! ¡Se lo llevó! ¡Vamos, rapidísimo, chicos! Ahora puedo ir rápido Pero, espérate Que está aquí, mira Está aquí Nap, Nap Con el monstruo colgando, chicos Pero Bambán no sé dónde está, ¿eh? Bambán no apareció Así que bueno, yo me adelanto Y mira Está la puerta abierta Así que no tengo que hacer el lobby Espérate ¿Y esta puerta? ¿Qué hay aquí detrás? ¡No hay nada! Espérate, hay un botón aquí Si le pico no pasa nada No puedo picarle ¿Hay otro Nap, Nap aquí? ¿Qué rayos? ¿Cómo que hay otro? Ah, que aquí está el Nap Ah, que aquí se viene la pelea, chicos ¿Es cierto? A ver ¡Oh! Vamos a ver la batalla mortal, chicos ¡Oh! Mira que ahora puedo verlo todo ¡Wow! Le dio tremendos golpes, chicos Se cortó la luz, amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se quedó la luz en negro? ¿Se quedó la luz apagada? No puedo ver Están peleando ahí Quitar la puerta para poder entrar Que no me deja entrar, chicos A ver si me quedo aquí Mío, está todo oscuro Pero mira, agarré el engranaje Pero no están los personajes Puedo controlarlo Sí que puedo ¡Qué miedo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a quitar esto Y vamos a tomar esta otra llave ¿Qué pasa? ¿Por qué están aquí? Y no hablan A ver, ¿qué hay detrás de esta puerta? Nada ¡Ay, Bambal está aquí, chicos! Se está transformando Pero se está transformando Aquí en la zona del elevador ¿Qué está sucediendo? No entiendo nada Bueno, mientras sigue esa música de tensión Ya no puedo poner el engranaje Porque está todo bugueado Pero vamos a ver Mira, ahora sí aparecen Todos los demás personajes El Jumbo Yoshi aquí atrapado ¡Y Bambalina! Creo que puedo romper el vidrio, ¿no? ¿El cristal? ¡Oh, amigo! Estamos adentro con Bambalina Podemos sacar a Bambalina ¿O no, chicos? Y a los pajarracos también ¡Hola, pajaritos! Podemos traerle al bebé Aquí, chicos Para que sean felices También vamos a liberar A Jumbo Yoshi ¿No puedo quitar esto? ¡Oh, mira! ¿Lo podemos quitar las cosas? ¡Oh! ¡Hemos liberado a Jumbo Yoshi Del juego, amigo! Y creo que también puedo liberar A Stinger Flynn, amigo Los voy a liberar a todos Los voy a liberar a todos Porque hemos roto el juego Y qué menos puedo hacer Que liberar a todos mis amigos Pues nada Voy a ver qué pasa Si le doy click aquí ¡Ay, no! No se puede, chicos ¿No puedo avanzar A la zona de los puzles estos? ¿Si le pico aquí? ¡Oh, mira! Con la música Que tensión y todo Empieza lo del puzle, chicos Vale, amigos Hice el puzle Así como si nada, cracks Lo hicimos de nuevo A ver si se abre la puerta ¡Chan, chan, chan! ¡Se abre esta puerta, amigo! Y ahí está el bufón, loco Podemos abrir la siguiente puerta, ¿no? A ver si aparece la cinemática Con esta canción y todo ¡Ahí está el bufón! ¡Y se va, chicos! ¡Y vamos a ver! ¡Al dino gigante, mis cracks! Estaba ahí siempre Estaba siempre ahí detrás ¡Ay, no, chicos! ¡Qué miedo! Pero lo que sí Puedo hacer es que vaya muy lento ¡Miren! ¡Ahora va muy lento! ¡Y no le tenemos miedo, chicos! Bien, podemos alejarnos ¡Uy! Se supone que ahí vendría por nosotros, ¿no? Pero mira, va muy lento ¡Es el dinosaurio lentísimo! ¡Y mira! ¡Aquí se quedó escondido! ¡Y quedó con los ojos ahí! ¡Qué rayos, amigo! ¡El bufón! ¡Qué miedo, ¿no? A ver, que vaya normal, chicos A ver, que nos coma ¿Me va a comer o no? ¡Uy! Y a ver, ¿dónde aparezco? No sé qué sucede Tengo el juego todo buggeado Con esta cancioncita y todo Me voy a reencarnar Pero ya que estamos aquí En esta zona que empezamos de nuevo Está... Mira, con los ojos muy raros ahora ¿Por qué está así, chicos? Está como poseído Y siempre estuvo aquí detrás ¡El dino, bro! Y esperando atentamente Vamos a revisar Porque aquí detrás Como que no hay mucho Y no lo había revisado bien antes Por aquí debajo No habrá algún personaje oculto, chicos Creo que no Creo que esta zona Solo es como la zona del dinosaurio Y de esos puzzles, bro Chicos, ahí está ¡Sí le picó! ¡Y ganamos! ¡Destrozamos al monstruo! Pensé que no se iba a abrir la puerta Pero sí, se abre la puerta de por acá, chicos Ahora el bufón me va a atrapar Pero van a ver cómo sal... Cómo vamos a salir, chicos Ya que puedo eliminar la puerta Y vamos a ver qué onda Supongo que aquí tengo que picarle Ya hice todo lo de allá Pero aquí al entrar Y al abrir esta puerta Va a venir el bufón Y tenemos ya el último engranaje, chicos ¡Miren el bufón! ¡Como un ratón hacía una trampa! ¡Pero no, amigo! ¡Mira! ¡Ya he salido, brody! Pero ahora se va a ir, chicos Vamos a seguirlo, ¿ok? Ya que ahora lo podemos seguir Vamos a ver si puedo ir junto a él Mira, ahí se va Ahí se va, chicos ¿Y a dónde se va? ¿Se quedó en la puerta? ¿Es en serio? ¡Se va a quedar ahí, chicos! ¡Y se queda con los ojos pálidos! Vale, es que parece que tengo que traer yo como el... El de este Y hacer como que abro Para que se vaya, ¿no? A ver, le picamos, chicos Y se supone que ahí va a correr Abro la puerta Que no había puerta Y mira, desaparece ¡Desaparece, amigo! Tenemos que ir entonces ahora a la escena final Vamos directo a la escena final, chicos A ver qué pasa Aquí ya llegamos, cracks ¡Oh, my gosh! ¡Vamos a hackear la escena final! A ver si es que no se nos rompió el juego, ¿eh? Porque antes de ir a poner el engranaje ¡Ahí está, miren! ¡Oh, my gosh! ¡Vamos a ver la escena final! ¡La escena final! ¿Dónde está aquí la reina? ¡La cangura, chicos! Que vemos si dentro no tiene nada O sea, yo quiero ver Pero realmente no se ve que tenga nada por ahora Y aquí está el pajarito, chicos Que se va a caer Vamos a ver cómo se cae Dentro de este cilindro Y también está aquí, obvio, el dinosaurio Que vamos a ver cómo pelea con el pájaro Cuando caiga, chicos Vale, me voy a colocar aquí Llegamos Y ahora se ponen a hablar Vamos a poner la cámara así súper lenta, ¿ok? Creo que ya está la cámara lenta A ver, espérate Vamos a avanzar un poco, chicos Te ordeno que te vayas y no cuentes chistes ¡Atentos, amigos! ¡Ahí cayó la cangura! Le ponemos cámara lenta Porque ahora se va a caer el pajarito, chicos Vamos a ver cómo se cae el pajarito Mira, en cámara lenta ¡No! Mi pajarito va a caer ¡No! Y ahí está la cangura viendo ¡Oh, no! ¡Se danzó, chicos! ¡El pajarito al Givarium! ¡Vamos a ver dentro qué sucede! ¡Oh, my gosh! Está aquí dentro el pajarito, mis cracks ¡No! Esto está muy épico ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Tal vez se transforma? ¿Se va a transformar o no? A ver, voy a poner el tiempo en la normalidad, chicos ¡Ahí está! ¡Ahí salió! Pero espérate ¡Ay, que está el pájaro todavía ahí! ¡Se ha transformado, chicos! Se tardó Es que no sé qué pasaba, chicos A ver, vamos a ver en cámara lenta Cómo es la batalla Vamos a verlo todo, chicos Ahora vamos a poder ver la batalla Crecen tan rápido Y se viene la batalla ¡Mortal, amigo! Por favor, quiero ver todo Que no se me vayan, eh Mira, porque aquí están Y le va a dar un golpe Y luego, o sea, me voy a ir yendo para acá ya, chicos Para ir viéndolo todo Se viene la batalla Vamos a ver ¿Quién ganará? ¿El pájaro o el dino? Pongan en los comentarios ¿Qué personaje va a ganar ahora mismo? Lo vamos a ver Se viene el ataque Está... Está muy cámara lenta, chicos Pero ahora lo adelantamos ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Se viene la pelea! Que justo puse en la cámara rápida Pero miren Cómo van cayendo los personajes Y luego ¿Qué pasa aquí? Esto es lo que ya no vemos, chicos Esto es lo que Nunca jamás he visto A ver A ver, a ver Estamos del detrás de cámaras ¿Qué sucede, brody? ¿Qué sucede? Se va para allá el pájaro Se va con el dinosaurio Espérate ¿Qué rayos? ¿Por qué está el sheriff tirado aquí, amigo? El sheriff está muerto ¿Qué pasó? ¡Oh, mira! Se le abalanzó Se le abalanzó el dinosaurio ahí Y ahí está Y ahí quedaron, chicos Parece que no ganaron la batalla Quedaron ahí en empate, brody Pero está ¿Por qué está el sheriff ahí tirado? Esto no tiene sentido No entiendo por qué está el sheriff ahí tirado Y ahora vamos a ver en cámara lenta Cómo se ríe la cangura, chicos ¿No? A ver Le ponemos rápido A ver qué pasará, chicos ¿Se reirá o no se reirá? Ya sabes qué pasará si me río Chicos, esto está muy raro Vean, lo dejo ahí porque No entiendo por qué Los personajes se fueron a pelear Y luego quedaron aquí como escondidos ¿Todavía están aquí o no? Ay, no, que se fueron Han desaparecido, chicos Desaparecieron Y luego se quedó el sheriff aquí muerto ¿Por qué? No ¿Por qué ha fallecido el sheriff? A lo mejor de tanto hackear el juego De tanto hackear el juego Lo siento No, ahora se va a reír Amigos, que está todo rotísimo el juego Oh, no ¡Ay, no! ¡Oh, men! Ahí lo hemos visto Espérate, el sheriff ha revivido ¡El sheriff ha revivido! ¿Pero qué, amigo? Aquí no hay nada detrás Como para ver Vale, ¿el pajarito todavía está aquí? ¡El pajarito todavía está aquí! ¡Nada tiene sentido, amigos! Pero bueno, creo que Tenemos que escapar ahora Me pongo como normal Y tenemos que hacer como que escapamos, ¿no? Ahí no ¡Corre! ¡Tenemos que irnos! ¡Oh, no! ¡Oh, no, chicos! ¡Escapamos! Y a ver si podemos hacer otra cosa ¡Ay, no! Venía muy rápido el bufón ¿Qué pasó? Ahora vamos como normal, ¿no? Vamos a ir avanzando un poco más rápido Para ir como que vamos al elevador Pero voy a ver si ¿Qué tal si no subo al elevador, chicos? A ver ¿Qué pasa si no subimos al elevador? Si me quedo aquí Es que hay que darle click, ¿o no? ¡Ay, no! Ahí se va Espérate, me voy ¡Chicos! ¡Se fue el elevador! ¡Se fue el sheriff! ¡No! Me voy a quedar acá arriba Yo me quedo arriba Se supone que el juego terminaría Y el... El bufón se va El bufón se está yendo Se va triste porque no pudo alcanzarnos Y ahora sí acabó el juego ¡Terminó el juego sin que me haya subido al elevador! ¿Qué? ¡No, amigos! Tremenda partida que hicimos ahora Hackeando completamente Garden of Bambam Número 4 Quiero que dejes tu like para más Y nos vemos, amigos, en el próximo video ¡Suscríbete!